Feliz de compartirte mi proceso para preparar unas deliciosas mini tartas de durazno hechas con duraznos orgánicos de mi jardín. Toda la receta la vas a encontrar en mi Lizzy blog cheflizybenavides.com Que la disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te deseo un mágico día lleno de bendiciones y muchísimo amor. Gracias. 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 Gracias.